Mucho le agradeceríamos al diputado Moisés Ignacio Mir Velasco, presidente de la Junta de Convención Política de esta Cámara de Diputados, dirigirnos unas palabras, por favor, presidente. Ahora que revisaba desde hace tiempo la iniciativa que presentó una mujer excepcional, una política que se ha dedicado de siempre, con una gran vocación, al trabajo social, a trabajar por sus semejantes, por los más vulnerables, por los más necesitados, y ella fue la que en 2017 inició con este trabajo de sensibilización a toda la sociedad, no sólo al sector salud, no sólo a las administraciones estatales o federal, o al poder legislativo, sino en su conjunto, una tarea de socializar la necesidad de la donación. Y eso fue el trabajo perseverante, consistente, a pesar de la gran responsabilidad que tiene ahora como gobernadora, hay que reconocer el esfuerzo, el interés que ha manifestado. He platicado con ella de manera importante, muchas ocasiones, y yo quiero reconocer a Lorena Cuellar este esfuerzo que está haciendo. Bueno, acá es el secretario, los secretarios de salud, la chamba que significa atender un sector, ahora imagínense, ya fue el doctor Baro, ya fue secretario de salud en Guanajuato, ahora imagínense atender todos los programas sectoriales y la problemática de un estado, de la federación. Entonces, que ella se dé tiempo todavía para estar impulsando este esfuerzo legislativo, hay que reconocerle a Lorena. Con todo mi cariño. Bien, esta minuta, y lo platicaba con ella, me lo compartió, empezó a encontrar sensibilidad cuando a un prominente político, se enfrentó a una situación familiar con relación a una necesidad de que obtuviera la donación de un órgano. Entonces, la situación cambió, porque desafortunadamente nadie siente en cabeza ajena, hasta que lo vivimos. Nada como vivir una experiencia amarga para sensibilizarnos frente a los problemas que aquejan a la humanidad. Debemos de hacer un esfuerzo colectivo. Esta iniciativa que impulsó en el Senado como senadora Lorena, como legisladora, vamos a acompañarla. Yo lo he comentado con ella. La vamos. Soy donante y mi familia lo sabe. Eso debemos de hacerlo. Por eso el cambio jurídico, para que no se violente el Código Civil, de establecer el término presunto. Lo vamos a hacer con interés, con convicción y sobre todo porque debemos de tener sensibilidad, empatía para la gente que está en este momento demandando. Veinte millones, se escuchaba casi, los que están esperando o que están en posible riesgo de requerir una donación. Pero si todos juntos lo hacemos, todos juntos seremos más que aquel que se puede negar a esto. Muchísimas gracias. Gracias por su generación. Gracias. 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 Gracias.